¿Cuáles son sus sueños para la Iglesia Católica después de 50 años? Adelante. Algunos dicen que va a ser una Iglesia más reducida, más pequeña. Yo pienso que la Iglesia debe tener cuidado de no caer en la peste del clericalismo, en la peste de la mundanidad espiritual. La mundanidad espiritual, dice Padre de Lubac, es el peor mal que pueda caer a la Iglesia, la mundanidad. Peor aún que el tiempo de los papas concubinarios, así dice él.